El Plan de Desarrollo Ferroviario concebido por el Gobierno Bolivariano implica la consolidación del más moderno sistema de comunicación capaz de movilizar en un lapso de 30 años cerca de 210 millones de pasajeros al año y transportar una carga estimada en 190 millones de toneladas anuales. Distribuidos en más de 13.000 kilómetros, este proyecto contempla el desarrollo de 16 líneas que atravesarán el país de este a oeste y de norte a sur. Línea Oriental, Línea Nor Oriental, Línea Sur Oriental, Línea Capital, Línea Norte Centro, Línea La Encrucijada San Fernando de Apure, Línea La Guayra. La construcción de este moderno sistema de transporte responde a la necesidad de impulsar una red férrea que comunique al país en las próximas tres décadas, que además permita afianzar el desarrollo endógeno introduciendo un modo de transporte económico, cómodo y eficiente para el traslado de bienes y personas a mediano y largo plazo. Igualmente contribuirá con la ejecución de un plan socialista que impulse el autoabastecimiento industrial y agrícola de la nación y a su vez generará un importante ahorro en material de mantenimiento de carreteras, insumos para el transporte y mejoras sustentables en la calidad de vida de los venezolanos y venezolanas. El equilibrio ecológico es fundamental para el ferrocarril. Por ser un medio de transporte eléctrico, es clave para el ahorro de combustible y de costos externos, derivados del efecto invernadero, la contaminación atmosférica y sonido. La explotación de esta obra ferroviaria generará entre 25.000 y 30.000 empleos directos, beneficiando a más de dos tercios de la población venezolana. La magnitud del desarrollo ferroviario venezolano ha implicado además la instalación en el país de empresas fabricantes de insumos ferroviarios, funcionando en la actualidad en Barquisimeto, Estado Lara, una empresa productora de durmientes, propiedad del Estado. Igualmente, se tiene previsto la creación de empresas fabricantes de rieles, vagones y ficaciones. Esto es ya una realidad gracias a un valioso equipo humano, integrado por profesionales, técnicos y obreros, que trabajan aceleradamente para entregar a las venezolanas y venezolanos una extensa conexión ferroviaria. Gracias a la voluntad y liderazgo del gobierno bolivariano, Venezuela se ha convertido en el país de América Latina que construye el más moderno y eficaz sistema ferroviario de la región. Son obras de la revolución.